Soy psicóloga, graduada en la Universidad Nacional de Rosario y profesora en Psicología. El título de mi tesis de maestría en Salud Mental fue Percepciones de los estudiantes sobre el fracaso académico en la universidad. El interés por este tema deriva de investigaciones anteriores realizadas, tanto en la diplomatura como en otras investigaciones que tuve la oportunidad de participar. Si bien es muy visible la connotación negativa del término fracaso, el interés que llevó el desarrollo de esta tesis fue poder identificar y definir cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes acerca del fracaso académico en la universidad, estableciendo también las posibles causas de este fenómeno, las consecuencias y también se le pide que los estudiantes ensayen diversas acciones posibles a realizar para poder reducir o atenuar este fenómeno. Este proceso fue iniciado en pandemia también, bueno con todo lo que ello conlleva. Me sirvieron mucho las categorías y la forma de pensar a la salud mental que fuimos viendo en los distintos seminarios en el cursado de esta maestría en relación a sobre todas las consecuencias del fracaso académico en la universidad de los estudiantes, como por ejemplo la depresión, ansiedad, estrés, sentimientos de culpa, entre otros que podemos encontrar como consecuencias más notables de la salud mental. La verdad que fue una muy grata experiencia donde los docentes de distintos seminarios pude poder tener una idea mucho más firme de la que tenía y poder pensar en forma crítica la salud mental. Es decir que bueno, el cursado de la materia me dio muchas herramientas también para pensar en la temática de mi tesis. Agradezco el taller de tesis a cargo del doctor Rodríguez León, que bueno, sirvió mucho para poder pensar, para poder enfocar, para poder recortar del tema un problema de investigación y bueno, poder ir pensando los aspectos metodológicos un poco más estrictos que al no haber yo pasado por antes ninguna tesis, no estaba tan tan habituada. Y bueno, por supuesto mi familia que me acompañó en todo momento y mi directora de tesis, la doctora Nadia Peralta, doctora en investigación, que bueno, tuvo una paciencia infinita y un acompañamiento constante en todo este proceso. ¡Gracias!